El Evangelio de hoy nos presenta a estas diez vírgenes. Cinco de ellas eran prudentes, sabias, previsoras. Y cinco de ellas eran insensatas, necias. ¿Quiénes son estas diez vírgenes, estas diez jóvenes? Estas diez vírgenes es la comunidad cristiana. Es decir, somos nosotros, la comunidad cristiana de bautizados, que estamos cerca del Señor y cerca de la Iglesia. Se fijan que muchas veces Jesús habla a los paganos, el Evangelio se dirige a ellos, otras veces a los fariseos, otras veces a los saduceos. Diferentes personas va dirigido el Evangelio, pero este Evangelio de las diez vírgenes va dirigido directamente a nosotros, a los cristianos, a los buenos cristianos que están cerca del Señor. Vamos a ver qué nos dice. Dice que cinco de la comunidad cristiana, cinco de las diez vírgenes, eran sabias y prudentes. ¿Y qué cosa es la sabiduría y la prudencia? No solamente es una cuestión intelectual ser sabio, tener muchos conocimientos intelectuales. Eso es parte, pero no solamente es eso. No solamente se trata de saberse una teoría, una doctrina, no es eso la sabiduría, porque yo me sé la Biblia, me sé los mandamientos, me sé toda la doctrina católica, me leo todas las encíclicas de los papas, me sé la doctrina social de la Iglesia, me sé toda la tradición y las costumbres y la palabra del Señor y el magisterio de la Iglesia. No solamente por eso sos sabio, sino que la sabiduría, la prudencia es el que practica la palabra de Dios, el que la oye, el que sabe la palabra de Dios, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ese es el sabio, ese es el prudente. Entonces, la mitad de la comunidad, cinco de la comunidad cristiana, son sabios y prudentes. Y cinco son insensatas, necias, no están preparadas para recibir al Señor. Es decir, ellas han asistido al banquete, a la boda, a la invitación. Son buenas cristianas, podemos decir, han sido bautizadas, están en la comunidad. Están en la celebración, llevan sus velas, tienen sus velas encendidas, pero el problema es que no están preparadas. Es decir, no están viviendo la presencia del Señor, aunque estén presentes. Y el punto es ahí, entonces, si estás preparado, te has preparado. Muchas veces decimos en la vida cotidiana, en la vida del trabajo, anda buscando trabajo sin quererlo encontrar, porque anda sin prepararse. O algunos que se casan, los he escuchado decir, se casó sin estar preparado, ni psicológicamente, ni materialmente, ni emocionalmente. Muchas veces nos puede pasar así, o vas a un examen en escuela o en la universidad sin prepararte. O vas a un encuentro deportivo sin prepararte. En la vida cristiana, la pregunta hoy es, ¿estás preparado? ¿Vives la palabra del Señor? ¿Vives la gracia? ¿Vives la luz del Señor? ¿Tienes aceite suficiente para esperar? ¿La espera es larga? Y ese es el punto, porque en lo demás son iguales. Todas estuvieron con sus lámparas, estaban esperando, todas se durmieron. A medianoche viene el esposo, de repente se oye el grito, viene el esposo. El punto, la diferencia está en que las previsoras llevaron botellas de aceite, porque previendo que la espera iba a ser larga, y las descuidadas, las necias, no llevaron más aceite. No llevaron aceite de repuesto. Ese es el punto de la parábola, del Evangelio de hoy. Tienes aceite de reserva, porque la espera puede ser larga. Ya pasan los años, pasa un año, pasan dos años, pasan diez años, no sé cuántos tengas en tu vida, en tu matrimonio. En tu vida pueden ya haber pasado cincuenta años, sesenta años, ochenta años, y el Señor llega. O en tu matrimonio, ya van pasando un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años. ¿Estás preparado para esperar al Señor todo ese tiempo? ¿Tienes aceite suficiente? ¿Qué es el aceite? El aceite, dice el Papa Francisco, que es la vida de oración. Mantienes tu vida de oración. Rezas todos los días, o te cansas. Han pasado los años y se ha vuelto una rutina, o te cansas, te aburres, has dejado la oración. Entonces te falta el aceite. Te vuelves como un momento de insensatez. También tienes la comunión. Ese es el aceite, la comunión con Dios. La comunión con los hermanos. Muchas veces perdemos la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y no recibimos la comunión. Y muchos años y no recibimos la Eucaristía. No recibimos la comunión. O estamos peleados con Dios. Ese es el aceite, la comunión con Dios. Una comunión verdadera, de corazón, efectiva. La comunión con los hermanos. O estás peleado con algún hermano. Estás peleado con algún familiar. Estás peleado con algún familiar. Estás peleado con algún vecino. Son momentos de insensatez. De tonterías. El aceite, tener aceite es tener la comunión. La comunión es muy importante porque, ya dice San Pablo, a los corintios. Los corintios tenían muchas divisiones. No tenían la comunión entre ellos. Se peleaban mucho. Mucho chisme. Mucha división. Y entonces les dice San Pablo, y así quieren recibir la comunión de Cristo. No pueden. Si la reciben así, peleados entre ustedes, sin comunión, la reciben indignamente. Y el que recibe la comunión indignamente, come su propia condenación. ¿Cómo vas a recibir la comunión, la Eucaristía, si estás peleado con tu hermano? Si no tienes la comunión con Dios y con el hermano. Eso es el aceite. Estar en comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y estar en comunión con los hermanos. Los sacramentos. Vives tu bautismo. Ese es el aceite. Vives la confesión. Te confiesas. Vives tu matrimonio. O no estás casado por la iglesia. O no quieres casarte por la iglesia. No te interesa eso. Vives los siete sacramentos. Y sobre todo la Eucaristía. Vives la Eucaristía. La misa. La preparas. La celebras bien. La vives bien. La Eucaristía es alimentarse del pan del cielo. Decía este beato, este joven beato, Carlos Acutis. Un joven beato de 15 años. Él iba a misa todos los días. Porque decía dos cosas de la Eucaristía. Decía. Si yo voy a la misa todos los días. Ya no voy directo al cielo. No paso ni por el purgatorio. El que va a misa todos los días. Vive la misa. La interioriza. La hace vida. Va directo al cielo. No pasa por el purgatorio. Dice él. Y lo otro que decía él. La Eucaristía. La misa. Es la autopista. Que me lleva al cielo. Una autopista. Una carretera amplia. Bien segura. Que te lleva al cielo. Ese es el aceite. Que recibes a Cristo. Los sacramentos. Sobre todo. La Eucaristía. O tienes momentos de insensatez. Que no rezas. No vives el bautismo. Como hijo de Dios. No vives como hijo de la iglesia. No celebras la Eucaristía. Te da lo mismo. Participar o no participar de la misa. Ahí podemos tener momentos de insensatez. Como las cinco. Vírgenes. Entonces. ¿De cuáles eres? De las cinco prudentes. Y de las cinco insensatas. Recuerden. Es la comunidad cristiana. Somos los católicos. A los que le está hablando. Esta palabra. Eres fiel a Cristo. Otra forma de. De tener aceite. Eres fiel a Cristo. Y a la iglesia. O tienes insensateces. O sigues tus ideas. Esa es la desobediencia. La desobediencia. Desobediencia muchas veces no es hacer cosas malas. Que a veces. Si no hacer. Seguir tus ideas. Si. El evangelio. La palabra de Dios. El magisterio de la iglesia. La parroquia. La diócesis. Te dicen. Vamos a ir por este camino. Por este. Por esta doctrina. Por estas ideas. Por estos planes. Por estos proyectos. Por estas estrategias. Y vos decís. Yo. Mejor. Voy a quitar eso de. Del aborto. Voy a quitar. Tal mandamiento. Voy a quitar el quinto mandamiento. O el sexto mandamiento. Eso lo voy a dejar los otros. Es decir. Organizas tu vida de fe. Según tus ideas. Pueden ser buenas. Alguien puede decir. Yo en lugar de ir a misa. Voy a ir a trabajar. Puede ser bueno. Unas ideas buenas. Un proyecto bueno. Pero cuando ya son tus ideas. Y no son las ideas de Dios. El plan de Dios. Ya es desobediencia. Y la desobediencia. Seguir tus propias ideas. Y no las ideas de Cristo. Seguir tu propia voluntad. Y no la voluntad de Cristo. Eso nunca te va a salvar. Nunca te va a renovar. Nunca va a renovar la comunidad. Incluso hay gente. En las comunidades cristianas. Que dicen. Vamos a renovar nuestra comunidad. Siguiendo nuestros planes. Siguiendo nuestros proyectos. Pero nunca. Una renovación. Una salvación. Comunitaria. Va a venir a través de la desobediencia. Nunca. Eso nos ha enseñado Jesucristo. Obediente al Padre. Aunque Él era líder. Jesús fue líder. No iba a seguir sus propias ideas. Separándose de las ideas del Padre. Del proyecto del Padre. Por muy bueno que le hubiera parecido. Hubiera dicho a Él mejor. Ahora voy a. El Padre se equivocó. Me voy a bajar de la cruz. ¿Por qué pasar por la muerte? ¿Para qué seguir el plan del Padre? Mejor voy a buscar otro camino. Mejor. Sus ideas. Si hace sus ideas. Sigue sus ideas. Sigue. Esa es la desobediencia. Y muchas veces podemos seguir nuestras ideas. Nuestros intereses. La ideología. Nosotros hemos experimentado como. Por. Por mucho adoctrinamiento que ha habido en la política. Que antes del 18 ya habían personas que. Preferían la política. Que el Evangelio. Y entonces. Uno dice. ¿Qué pasa? Y vemos. Católicos. Que hablan mal. Del párroco. Del sacerdote. Del papa. Del obispo. Siguen sus ideas. Sus planes. Su. Entonces. Son momentos de insensatez. La fidelidad. A Cristo. La fidelidad a la iglesia. Eso es tener aceite. Cuando caemos en momentos de insensatez. De desobediencia. Entonces. De infidelidad a Cristo. Entonces. Nos quedamos sin aceite. Sin aceite de reserva. Yo les animo pues. Con este evangelio. A estar en vela. A estar vigilantes. A estar preparados. Eso significa. Tener aceite. Tener aceite. Ya hemos dicho. Que es tener aceite. Estar en vela. Estar preparados. Estar vigilantes. Es. Decir. Estar. En Dios. Estar en gracia. Estar en la oración. Vivir los sacramentos. Vivir la fidelidad a Cristo. La fidelidad a la iglesia. Eso es. Estar en Cristo. Estar en gracia. Recuerden aquel evangelio. Que se nos quede grabado. El hombre. Que construyó su casa. Sobre. Arena. Y el hombre. Que construyó su casa. Sobre roca. Jesús explica. Ese evangelio. Y dice. El que construyó su casa. Sobre roca. Es aquel. Que prudente. Sabio. Que escucha la palabra de Dios. Y la pone en práctica. El hombre. Que construye su casa. Sobre arena. Que se le derrumba. Totalmente. Cuando viene el primer viento. La primera lluvia. Es aquel hombre. Que escucha la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Pero no la pone en práctica. No seamos. Las vírgenes necias. En la comunidad. No seamos los cristianos. Que sabemos la teoría. Pero no la ponemos en práctica. Que sabemos. Los mandamientos. Pero no lo vivimos. Pidámosle al Señor. Ser. Sabios. Y prudentes. Que oímos. Que sabemos la palabra de Dios. Y la vivimos. Pidámosle ese regalo. Esa gracia. Al Señor. Y así estaremos. Preparados. Vigilantes. En cualquier momento que llegue el Señor. Estamos listos. Con las lámparas encendidas. Y con aceite suficiente. Con mucha comunión. Con mucho aceite. Con muchos sacramentos. Con los sacramentos. En nuestras vidas. Con mucha fidelidad. Con mucha obediencia. Al Señor. Y a la iglesia. Que así nos encuentre el Señor a nosotros. Preparados. Listos. Con buena cantidad de aceite. Con una excelente comunión. Con el Dios. Con los hermanos. Con una excelencia y vivencia de los sacramentos. Con una excelente obediencia a Dios y a la iglesia. Que el Señor nos ayude con esta palabra. Y nos dé esa gracia de ser las jóvenes prudentes en la comunidad. Continuamos nuestra celebración. Hacemos la profesión de fe. Que el Señor nos ayude con esta palabra.